Hoy la misión alimentación comenzó en Mérida con el Registro Nacional de Abastecimiento, que consiste en la toma de los datos de los usuarios en una plataforma informática facilitada por el CNE, que se caracteriza por la implementación de una tarjeta para identificarse cuando vayan a comprar. Esta tarjeta es obtenida por los usuarios y usuarias de la misión en el momento del registro. El único requisito es ser mayor de edad y portar la cédula de identidad. Con este sistema implementado por el Ministerio de Alimentación, en el cual la primera fase es la inscripción de nuestros usuarios y usuarias de toda la red comercial del Ministerio de Alimentación, en el caso de Mérida la conforman Abastos Bicentenario, Pedeval y Mercal, en el que tenemos 16 puntos de inscripción en todo el Estado de Mérida. El sistema es único, si te inscribes en Mercal o te inscribes en Pedeval es indiferente, o sea, el sistema y la plataforma que va a generar el CNE es una plataforma única que nos permite saber a si te hayas inscrito en cualquiera de las instalaciones o en cualquiera de las regiones de nuestro país. En vista del ataque económico realizado por la burguesía en Venezuela, esta política contribuye a contrarrestarlo, propiciando mecanismos para resguardar la soberanía y seguridad alimentaria del pueblo. El control del bachaqueo, de la reventa. Otra cosa que nos permite como misión de alimentación es el control estadístico, consumo por cada uno de los usuarios, saber cuánto realmente el consumo de nuestros merideños. En este momento hay un incremento, porque hay una cantidad de personas que compran más de la cuenta para poder sacar a revender. Y la segunda razón ha sido los precios elevados en la red privada. Durante el operativo, los usuarios y usuarias nos ofrecieron sus opiniones. Por lo tanto, veo muy positivo el que se regule la cuestión de los alimentos para cada individuo, para cada familia, para cada persona. Y así mantener el control del dicho, demanda y oferta de alimentos. El egoísmo, el egoísmo no te halla hacer esto, el odio. Y es triste, es triste mami, porque si yo comparto contigo y está bien, todo va bien. Pero el otro no, el otro quiere más o agarra para mí de otro lado, sabiendo que esto es para nosotros el hogar de nuestros hijos.